7 de septiembre, se inicia la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado de la primera legislatura correspondiente al periodo anual 2021-2022. Aprobación de acta. Se pone en consideración el acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el martes 31 de octubre. ¿Se hubiera alguna observación? La daríamos por aprobada. El acta ha sido aprobada. Despacho. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos la citación, agenda y documentos del orden del día. Igualmente se ha remitido el cuadro de proyectos ingresados y el de documentos emitidos y recibidos. Sección informes. Si algún congresista tuviera algún informe que presentarnos, se le da el uso de la palabra. Congresista Chacón. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en sesión informes? Bueno, voy a pasar a informarles referente a una solicitud de información a la Contraloría sobre las obras paralizadas en todas las regiones. Y aquí quiero hacerles un pedido a todos los congresistas, miembros de esta comisión y que pertenecen a diferentes regiones, para que hagamos de todos este pedido sobre las obras paralizadas en las regiones a nivel nacional. De acuerdo a una nota de prensa, la 757 del 2021, la Contraloría de la República ha informado que en nuestro país existen 3.055 obras paralizadas en todo el país. Esto significa que se encuentra paralizado un monto de 29.900 millones de soles. Por esta razón hemos oficiado un oficio al Contralor General de la República, señor Nelson Chac Yalta, para que nos haga llegar la lista de obras paralizadas por regiones y poder hacer labores de fiscalización. Cuando retornemos a nuestras regiones, y en el caso de los congresistas que somos elegidos por Lima, pedimos por favor que ustedes sean presentes en la semana de representación. Es importante que tomemos como una responsabilidad el saber qué obras están paralizadas para que puedan ingresar a la comisión de descentralización por cada una de las regiones. Creo que es una labor de fiscalización inmediata que tenemos que hacer como comisión. También quiero informarles que se ha tenido en estos días reuniones con los alcaldes de Pueblo Libre, Mirafuores y San Miguel. Vamos a citar también a las diferentes mancomunidades y también a alcaldes que están viniendo de otras regiones. Yo quisiera volver a tomar la palabra de ustedes en el sentido de que, como lo dije inicialmente, esta es una comisión que está abierta con asistencia inclusive presencial en muchos de los asesores para poder ver la problemática que tenemos realmente en esta situación. Hemos visto que el tema de descentralización nos está tomando con la responsabilidad que a nosotros nos acontece. No solamente tenemos que dedicarnos a ver la formación o conformación de distritos, sino también ver qué cosa está pasando en todas las regiones del país para que nosotros podamos ser responsables y ser las voces de todos estos problemas que en este momento está atravesando nuestro país. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o uso la palabra o hacer otro informe? Si no, para pasar a despacho. No, perdón. No, para pasar a pedidos. A pedidos. Sí, disculpen. Sí. Solamente quiero recordarles que hasta la fecha no hemos recibido ninguna propuesta del grupo de trabajo. La congresista Robles Araujo. Sí, perdón. Fernando. Señor Presidenta, sí, lo que pasa es que al ras de la reunión ha llegado un oficio de la congresista Robles Araujo que había presentado en la sesión anterior regularizando a los conformantes de su sesión, de su grupo. Piden el grupo de trabajo que se encargue de marco normativo del proceso de descentralización, evaluación y propuestas y estaría conformado por los congresistas Tilvana Emperatriz Robles Araujo, Rocío Torres Salinas y Alfredo Pariona Cinche. Con lo cual, simplemente se consultaríamos, se consultaría a la sesión si hay conformidad sobre el tema. Gracias, señora Presidenta. Buena pregunta, señor Secretario. La congresista Flores Ramírez continúa en la comisión, ¿verdad? Porque creo que habían pedido un cambio o... Eso es lo que quería averiguar, si ya estaríamos completos en el número mínimo de tres de esta mesa de trabajo. Es muy importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaba antes el congresista que ha salido, el congresista Flores Ramírez Alex, pero tal como di cuenta, en la sesión del pleno del 2 de septiembre ha sido retirado como miembro titular de la comisión. En lugar de esa persona, de ese congresista, está la congresista Rocío Torres Salinas como miembro de este grupo de trabajo. Con lo cual, se regularizarían los tres miembros de este grupo. Perfecto. Entonces, ya tendríamos este primer grupo de trabajo y desde ya decirles que la comisión está a disposición. ¿Algún congresista tiene algún pedido que hacer, por favor, para que tome la palabra? No hay pedidos, aparentemente, ¿no?, para pasar a orden del día. ¿Alguna presidenta? Presidenta. Dígame, congresista Pariona. Muy buenas tardes, presidenta. En medio de los saludos a los demás colegas presentes en este aula virtual. ¿Era para solicitar un pedido? Solicitaría una sesión descentralizada de la comisión en la ciudad de Huancabelica. Obviamente, en lo próximo, ¿no? ¿Dónde podríamos estar haciendo referencia o tratar sobre la creación de distritos? Bueno, en la gestión pasada se han generado, pues, bastante expectativa, incluso dos provincias, las cuales, en su gran mayoría, han tenido carácter declarativo. Y hoy, de manera, de repente, un poco confiada a la población, directamente se nos acercan al despacho para poder, aparentemente, según ellos, que ya está avanzado, falta un poco y salen los distritos. Entonces, allá para poder hacer entender a los pobladores interesados en este proceso. Ese es el pedido. Muchas gracias. Presidenta. Presidenta. Tiene luz a la palabra. Gracias. Gracias, Presidenta. Yo quisiera hacer dos pedidos. Uno que tiene que ver, este... Me gustaría... ¿Qué posibilidades? Me gustaría, bueno, de todas maneras, este... Ver que la comisión se pueda movilizar al distrito de Uchiza, provincia de Tocache, para también cerciorarnos de los problemas limítrofes que tenemos y que esos problemas limítrofes, este... Está generando enormes, pues, de problemas para el distrito, principalmente para el tema de sus proyectos de inversión. Ese es uno. Dos, quisiera saber cuál va a ser la posición o qué pasos vamos a seguir justamente para aquellos centros poblados que quieren ser ahora distritos. O sea, este... Y ese es un tema que, si bien es cierto, le corresponde a la PCM, pero también sería bueno parte, este... O sea, sería parte interesante que nosotros también lo toquemos como comisión. Gracias, señor. Gracias, señor. Y eso se hizo con reuniones con los asesores la congresista Córdoba. Si fuera factible en esta semana o la que viene, hacer una reunión con todos los asesores de los diferentes congresistas para hacer un cronograma para poder hacer nosotros estas reuniones. pero vamos a variar ya porque había un programa para que fuera en Piura la siguiente comisión descentralizada pero creo que así como nos ha pedido el congresista Pariona y la señora Carol Párez podríamos reestructurar un nuevo cronograma para hacer estas comisiones descentralizadas y lo importante es aprovechar ese día de trabajo con todas las autoridades de la región los invitaría, no sé si queremos quedar un día hoy o lo hacen llegar a través del Secretario Técnico para que la comisión se junte con los asesores y se haga un cronograma y ya se puede anunciar también este en las diferentes regiones si no hay más pedidos vamos a pasar a orden del día sustentación del proyecto de ley cero cuarenta y nueve veinte veintiuno propone modificar el artículo treinta y uno de la ley orgánica de gobiernos regionales para regular la participación de los regionales estableciendo una causal de suspensión como una medida para el fortalecimiento del presupuesto participativo ha sido presentado por el consejo del gobierno regional de Puno y hemos invitado al señor Jorge Antonio Zúñiga Pineda para que en su representación proceda a sustentar su contenido y fundamento está el señor Jorge Antonio Zúñiga en sala sí muy buenas tardes sí estamos presentes presidente de la ministra tiene el uso de la palabra para que sustente por favor muchas gracias el saludo correspondiente desde la región Puno a través de la presidencia a todos los congresistas miembros de la comisión de descentralización el suscrito en mi calidad de presidente del consejo regional hemos acudido a vuestro despacho para justamente ser atendidos en esta petición que es el proyecto de ley que plantea la modificación del artículo treinta y uno en el extremo que paso a exponer si me puede ayudar con el PPT para seguir la línea de la exposición estaremos aportando leyes sí voy a continuar con la exposición creo que se me escucha perfectamente voy a continuar con la exposición la propuesta de iniciativa legislativa que modifique el artículo treinta y uno de la ley 27867 ley orgánica de bienes regionales como una forma de regular la participación de los presidentes regionales es decir gobernadores estableciendo en una causal de suspensión como una medida para el fortalecimiento del presupuesto participativo en razón de que al haber encontrado una serie de deficiencias respecto al desarrollo del presupuesto participativo de que en la región pueblo como experiencia se ha llevado adelante el dos mil diecinueve el dos mil veinte y estos no han sido necesariamente cumplidos conforme los acuerdos de priorización es que hemos planteado al consejo regional mediante el oficio doscientos cuarenta y ocho dos mil veintiuno en calidad de presidente del consejo regional solicitar al pleno la aprobación de la iniciativa legislativa que modifique el artículo treinta y uno de la ley 27867 ley orgánica de bienes regionales adicionando la causal de suspensión del cargo de gobernador regional el mismo que fue aprobado por la mayoría del pleno el consejo regional mediante el acuerdo cero cincuenta y cuatro guión dos mil veintiuno documento que ha sido enviado a vuestro despacho entonces cuál es la razón por la que presentamos esta iniciativa legislativa que el presupuesto participativo es un mecanismo de intervención de la sociedad civil a través de los agentes participantes que representan a la sociedad civil organizada pero también están los alcaldes provinciales para priorizar aquellas obras que son planteadas ya sea en culminación en inicio de obras o finalmente también en elaboración de expediente técnico conforme también la ley de presupuesto participativo lo establece pero una vez que ésta se lleva y se asumen los compromisos solamente queda en compromisos y la población queda desatendida y queda decepcionada de estos procesos participativos es así que esto nos ha motivado conforme ya lo indicado que con el oficio trescientos noventa y nueve y dos mil veintiuno hemos hecho llegar a la oficialía oficialía mayor del congreso de la república en referencia al acuerdo general cero cincuenta y cuatro en mérito a las atribuciones conferidas en el artículo ciento siete de la constitución política del perú literal a del artículo ocho de nuestro reglamento interno del consejo regional y el literal g del artículo quince concordante con la ley veintisiete ocho seis siete el orgánico de venos regionales asimismo adjuntamos una copia de la cual regional y la propuesta de la iniciativa legislativa que obra en nuestro despacho la fórmula legal que planteamos es como si la propuesta de ley tiene por objeto fortalecer los mecanismos de control y vigilancia respecto al proceso del presupuesto participativo estableciendo medidas para su fortalecimiento estableciendo medidas necesarias para garantizar el cumplimiento y vigilar su ejecución a través de los programas y proyectos priorizados optimizando el uso de los recursos a través de un adecuado control social de conformidad con lo dispuesto de la ley veintiocho dos cincuenta y seis leyes marco del presupuesto participativo y el artículo dos de la modificación entonces el planteamiento de la modificación al artículo treinta y uno de la ley orgánico de gobiernos regionales donde se contempla las causales de suspensión de gobernador vice gobernador y consejeros regionales es adicionar el numeral cuatro en el sentido siguiente en el caso del gobernador regional se suspende por no llevar adelante las fases del presupuesto participativo o el incumplimiento de los compromisos formalizados y acuerdos adoptados conforme señala la ley veintinueve dos nueve ocho y ley que modifica la ley número veintidiocho cero cincuenta y seis ley de marco del presupuesto participativo y justamente el problema que nosotros planteamos es que si no hay un mecanismo coercitivo que combine a la autoridad regional a que pueda cumplir primero con convocar el presupuesto participativo luego de ello también con cumplir los compromisos asumidos en el consejo de coordinación regional entonces simplemente se incumple y respecto a esto debo también indicarles estimados congresistas de la república miembros de esta comisión de descentralización que este tema ha sido tratado en varias reuniones de presidentes de consejos regionales tanto en cusco como también en ayacucho en los cuales ha sido plenamente socializado y en ayacucho también participaron la mancomunidad de los andes y la macro región del sur entonces este es un tema ya socializado y entiendo también similares problemas debe suceder en el resto del país entonces desde años atrás hemos visto una serie de problemas de gobernabilidad en relación sobre el destino de los recursos las prioridades donde y cuando se debe realizar las inversiones incluyendo una alta incidencia de corrupción por la consecuente parálisis de gestiones y obras que quedan como hace un instante escuchaba paralizadas lo cual no es ajeno en la región Puno donde tenemos más de 10 obras paralizadas por más de mil millones de soles entonces todo este contexto nos permite plantear a vuestra consideración justamente el hecho de que se pueda modificar el artículo 31 se me escucha por favor se me escucha por favor para continuar con la exposición con la exposición sí pero se le está acoplando con algo bien bueno creo que hemos mejorado el audio para continuar que todos estos hechos todos estos hechos al interior del país con las dificultades que existen cuando la autoridad regional no ve ni un hecho coercitivo del incumplimiento del presupuesto participativo ya sea de la convocatoria o compromiso simplemente no hay nada que obligue y muchas veces esto genera movilizaciones sociales y los gobiernos regionales ya no se siguen mal el presupuesto participativo sino por el contrario lo que hacen es actuar justamente ante la petición de reclamos que se siguen de parte de la población demandante es decir las poblaciones que demandan se movilizan, luchan, consiguen que sus obras sean priorizadas y en contra de las medidas que están esperando que la ley se cumpla 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 que sea un mecanismo de llevar adelante priorizar las obras según la necesidad pues no llega a ser realmente realmente como en cuenta entonces para que todos estos hechos puedan ser encauzados adecuadamente consideramos que la ley orgánica y los gobiernos regionales en el extremo del artículo 31 puedan contemplar en el caso que los gobernadores no convoquen al presupuesto participativo o aún habiéndolo convocado y cumplan los compromisos se pueda incorporar esta modificación en el artículo 31 número 4 conforme ya lo hemos señalado pero además este texto está relacionado con una serie de hechos de corrupción me gustaría que ustedes también puedan tomarlo en cuenta cuando no se cumple la priorización del presupuesto participativo otros son los criterios para priorizar por ejemplo si un alcalde distrital o provincial o asistir al gobernador por una relación amical o de una naturaleza que seguramente ustedes podrán dilucionar a lo largo de vuestro trabajo legislativo señor Zúñiga se les da acoplando el sonido señor Zúñiga ¿me escucha? en una situación bastante complicada aquellos pueblos que quedan decepcionados de que los compromisos asumidos en el presupuesto participativo no se escuchan señor Zúñiga ¿me escucha? sí lo escucho señor Zúñiga se está acoplando su sonido tiene una doble salida por favor ¿puede corregir el error? desde luego tiene dos puentes de salida de sonido por favor por favor ahora sí ahora sí ahora sí perfecto disculpen los inconvenientes perdón sigue el inconveniente sigue el inconveniente ya no se escucha claro señor presidente aló sí sí por favor si me escucha ¿puedo continuar? yo sí la escucho pero bueno al señor presidente presidente de la comisión quisiera manifestarle de que está presente Jorge Flores Zancachi bueno no llegué a tiempo pero estoy presente en la presente reunión gracias congresista siga por favor su exposición bien muchas gracias entonces es en razón de ello señores miembros de la comisión de descentralización señores congresistas hemos presentado al al pleno este esta propuesta conforme lo iba desarrollando que está también tiene que ver con una serie de hechos de corrupción entonces nosotros como parte de la administración pública digo nosotros porque nosotros como consejeros regionales también lo somos tenemos una función fiscalizadora y en este proceso de fiscalización hemos detectado este problema que lo hemos sopesado en la gestión del actual gobierno regional de Puno gestión 2019 2022 entonces hemos puesto ahí información referencial cual no me voy a detener en leerlo sino ustedes lo tienen en nuestro despacho pasaré los aspectos generales del presupuesto participativo dentro de los muchos conceptos se ha establecido que el presupuesto participativo es una forma de participación directa de la ciudadanía que por intermedio de un proceso de debates y consultas jerarquíes y decir al destino de los recursos seleccionados las prioridades donde y cuando se puede realizar una inversión influyendo en los planes y acciones dentro del gobierno regional generalmente se reconoce como una buena práctica para la promoción de la participación y el desarrollo regional mientras que para el ministerio de economía y finanza el presupuesto participativo es un instrumento de política y de gestión a través del cual las autoridades regionales así como las organizaciones de la población debidamente representadas definen en conjunto cómo y a qué se van orientados los recursos los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del plan desarrollo concertado a continuación se transcribe el artículo 77 de la constitución política del Perú que rige el presupuesto público lo cual también es vuestro conocimiento de manera que aceleraré mi exposición la ley 28 056 ley marco del presupuesto participativo en el artículo 3 habla de la finalidad la ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios de modo que les permite alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano integral y sostenible asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas y la fundamentación fáctica de la causal de suspensión del cargo la exponemos en el siguiente sentido la presente iniciativa legislativa se propone incorporar como una causal de suspensión del cargo del cargo de gobernador regional el no llevar adelante las fases del presupuesto participativo y el incumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados del presupuesto participativo conforme lo establecen los mecanismos de la ley 28.056 ley marco del presupuesto participativo en razón que los acuerdos y compromisos adoptados son de carácter vinculante por lo que el titular del pliego del gobierno regional está obligado a rendir cuentas ante las instancias del presupuesto participativo ya que el omitir dicha rendición constituirá una grave vulneración a lo dispuesto en la ley 28.056 ley marco del presupuesto participativo lo cual a pesar de que es una infracción a la norma conforme se ha señalado pero en la práctica no sucede absolutamente nada con la autoridad ya sea gobierno local gobierno regional y en este caso gobierno regional que es la causal que pretendemos que se incorpore si no hay una situación que combine a la autoridad a cumplir presupuesto participativo simplemente no se hace respecto a llevar a cabo las distintas fases del proceso participativo y el incumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados también debemos indicar que es preciso indicar que los gobernadores regionales son titulares de la entidad a la que representan por lo que en materia presupuestal son responsables de efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación formulación aprobación ejecución y evaluación y el control del gasto de conformidad con las normas presupuestarias por lo cual a efectos de entender con mayor amplitud se desagrega en el siguiente cuadro las fases del presupuesto participativo la fase de preparación concertación coordinación entre niveles de gobierno y formalización entonces que está estableciendo esta propuesta que uno es la convocatoria entonces aquel gobernador que no convoca también sea causal de suspensión de manera que obligue al gobernador a convocar el presupuesto participativo aquel gobernador que habiendo convocado el presupuesto participativo habiendo asumido los compromisos los incumple también sea concurrente la causal de suspensión de manera que el gobernador cuando estime una cantidad de presupuesto que va a ser considerado como techo presupuestal para el presupuesto participativo pues realmente esos proyectos priorizados en el siguiente año presupuestal se cumplan y se ejecuten tal como se ha establecido tal como la sociedad civil lo propone en razón de ello es que acudimos a vuestro despacho para que sea considerado y conforme también lo que se requiere dentro de la fórmula de la presentación de las iniciativas legislativas debo indicarles que el análisis costo-beneficio la presente iniciativa legislativa no hizo gasto alguno al erario nacional pues plantea la modificación de un artículo de la ley 27867 ley orgánico menos regionales con el objeto de fortalecer aspectos no previstos en dicha ley en tal virtud se establece que el análisis costo-beneficio de esta propuesta implicaría gastos administrativos mínimos para las entidades públicas involucradas mientras que el beneficio de esta inversión será mayor pues permitirá fiscalizar la gestión de los recursos públicos destinados a los gobiernos regionales siendo los beneficiarios de esta medida toda la ciudadanía del país todas estas obras que quizás no son fruto del presupuesto participativo están paralizados porque quizás son obras algunas de ellas necesarias otras no hay otras obras que siendo necesarias se han dejado de lado entonces consideramos que en el análisis costo-beneficio incorporar esta modificación la ley 27867 ley orgánica de los gobiernos regionales es beneficioso porque comina a la autoridad regional a que de aquí en adelante de ser emitida esta modificación van a trabajar conforme ya la ley lo establece cumpliendo los presupuestos participativos convocando a la sociedad civil y lo que se ejecute realmente sea necesario importante y tenga el consenso en el consenso de la población y no seguir trabajando como lo están haciendo en este momento a criterio del gobernador a criterio de su equipo técnico dejando de lado al pueblo lo cual para nada resulta siendo una situación que coadyuve a la gobernabilidad al proceso de descentralización el cual está seriamente afectado porque en el proceso de descentralización los gobiernos regionales se han visto debilitados porque la población reclama muchas obras y muchas veces que los recursos no alcanzan para cubrir el impacto de la norma en la legislación vigente es la que he expuesto y finalmente debo concluir haciendo una comparación lo que es la ley vigente el artículo 31 de la ley 27867 y la propuesta del texto modificado en este momento la ley 27867 del artículo 31 establece la causal de suspensión por incapacidad física o mental temporal acreditada por el organismo competente segundo mandato firme de detención derivado de un proceso penal tercero sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad y la propuesta es adicionar un numeral 4 en el siguiente sentido en el caso del gobernador regional la suspensión es por no llevar adelante las fases del presupuesto participativo o el incumplimiento de los compromisos formalizados y acuerdos adoptados conforme señala la ley 29298 ley que modifica la ley 28056 ley del marco del presupuesto participativo es cuanto pongo a vuestra consideración estimados congresistas a través de la presidencia de la congresista Norma Martina y a Rob Lumbreras a quien agradezco habernos dado esta oportunidad de hablar a nombre del consejo regional de Puno a nombre de los 18 consejeros y a nombre de 1.172.000 habitantes que pedimos que pueda ser tomado en cuenta y antes de finalizar permítame por favor de manera muy oportuna indicar que nosotros hemos presentado tres iniciativas legislativas al Congreso de la República y agradezco que una de ellas se haya agendado entiendo que las otras han sido presentadas a la legislatura pasada y quizás ha sido archivada para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta uno también es la modificación de la ley 27.867 en el artículo 31 también es otra causal de suspensión por inconcurrencia del gobernador regional a las citaciones que hace el pleno del consejo regional en Puno hemos tenido esa experiencia y entiendo que también se ha dado en otros gobiernos regionales donde se les invita para que puedan rendir cuenta de la gestión regional y simplemente ellos se excusan diciendo que han viajado que tienen una reunión que tienen un compromiso que están gestionando y de esta manera inconcurren al consejo regional y no hay ningún hecho dentro de la ley orgánica de gobiernos regionales ni los reglamentos pueden ir por encima de la ley que lo combine asistir en ese caso hemos planteado la modificación de la suspensión en caso de inconcurrencia del gobernador regional lo cual vamos a hacer alcance a vuestro despacho para que en la siguiente sesión o cuando ustedes lo vean por conveniente señora presidenta por su intermedio pueda ser incorporado y para finalizar también hemos presentado la modificación del artículo 15 de la ley orgánica de gobiernos regionales y esto también está socializado a nivel de todo el país y en la región Ayacucho y en la manconomía de los Andes también ha sido aprobada en nuestra reunión que es modificar el artículo 15 numeral G que indica que las autoridades los consejeros regionales tenemos la facultad de fiscalizar pero todos los consejos regionales en base a este a este literal hemos desarrollado la capacidad de interpelar y censurar a los funcionarios al gerente a los gerentes regionales directores sectoriales y no se ha no se ha podido plasmar en la práctica en vista de que si bien nuestro reglamento es aprobado por ordenanza regional pero muchas veces los consejeros han sido denunciados por implementar estos procesos de interpelación y censura sin los cuales no tendríamos ningún mecanismo de poder culminar a la autoridad regional para que cambie funcionarios mejore la gestión regional hecho que también está se ha enviado al Congreso de la República y me comprometo a hacer llegar nuevamente un reiterativo a vuestro despacho para que sea tomado en cuenta y que los consejos regionales podamos tener esa capacidad de interpelar y censurar a los funcionarios sin el cual también tenemos muchas dificultades en nuestra función fiscalizadora que la población nos demanda y muchas veces nos vemos recortados en esta función muchísimas gracias por la gentileza de habernos escuchado estaremos a vuestras órdenes muchas gracias muchas gracias a usted señor Jorge Antonio Zúñiga muchas gracias y creo que es algo importante el revisar esta esta ley ¿no? lo acabamos de escuchar obviamente todos tenemos lo que somos más que nada municipalistas o tenemos cierta experiencia en el ámbito municipal sabemos que existen muchas falencias para el tema de fiscalización es un tema que permanentemente lo vemos ¿no? sobre todo en cómo se usan los presupuestos y cómo se ejecutan ¿no? lo vemos a nivel nacional realmente vamos a a llamar a algunos especialistas en el tema para ver de qué manera podemos ayudar desde la comisión y desde ya como siempre digo queda abierto el diálogo para cualquier congresista que quiera tener alguna opinión o si no pasamos a la segunda exposición señora presidenta yo quería le saluda la congresista Nilsa Chacón hace un momento tuve problemas con el con tema de la de la red y ingresé pero luego me salió tenía problemas de conectividad y yo quería la verdad intervenir en el tema de en el tema de pedidos no sé si me podría otorgarnos en unos minutos le agradezco congresista yo quería decirle al señor perdóname un ratito congresista si el señor Jorge Antonio Zúñiga tiene alguna otra opinión sino para que ya nos deje la sala y estamos en contacto con usted para ver cómo vamos a hacer esta modificación muchísimas gracias congresista haga su pedido a excepción en esta oportunidad muchísimas gracias señora presidenta bueno ante todo quiero saludar a todos los presentes en la comisión de descentralización muy buenas tardes bueno quisiera hacer un pedido sé que en el plan de trabajo se ha previsto tener reuniones entre los miembros de la comisión con la secretaría de demarcación y organización territorial de la presidencia del consejo de ministros sin embargo en mi región hay mucha expectativa por la situación de las propuestas de distralización correspondientes a Vicos en la provincia de Carguaz y a San Pedro en la provincia del Santa como es de conocimiento señora presidenta gracias a la ley 3911 publicada el 9 de febrero del 2019 se declaró de interés nacional y de necesidad pública la creación del distrito Vicos del mismo modo el 18 de mayo del 2017 se publicó la ley 3563 declarando de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de San Pedro considerando que las normas reglamentarias de demarcación y organización territorial han sido modificadas posteriormente para ser concretos en diciembre del 2020 yo quisiera solicitar que se incluya como un tema de agenda en las reuniones que de esta comisión viene coordinando y programando se nos informe sobre el estado situacional de los expedientes de distritalización de ambas localidades y saber si a la fecha se han llevado a cabo acciones de articulación entre la secretaría de demarcación y el gobierno regional de Ancash a efectos de actualizar el estudio de diagnóstico y zonificación eso sería mi pedido señora presidenta bueno muchísimas gracias por este por estos minutos por la atención buenas tardes muchas gracias muchas gracias congresista no al contrario es un tema bastante importante creo que todos estamos con la inquietud de escucharlos el día 14 que es la comisión descentralizada en Lambayeque va a estar la PSM dos secretarías y dos secretarías para ver las problemáticas sobre la demarcación territorial y también para cuando se está citando el día 28 el día 28 también se va a ir a la otra acá aquí mismo ya y para el 28 de septiembre me están indicando que también se va a hacer una la segunda la segunda reunión ahora yo creo que también a sugerencia pueden porque creo que este problema es general hemos visto a varios congresistas que están con estos proyectos declarativos sobre la creación de distritos sugiero hacer una mesa de trabajo para tener un contacto permanente sobre esta inquietud que muchos distritos o distritos que han sido declarados por un proyecto de ley pero lamentablemente como lo dijo la congresista Moyano la vez pasada solamente son declarativos podamos hacer mesas de trabajo referente a la situación en la que se encuentra perfecto la palabra señora presidenta gracias congresista Herrera sí para opinar sobre ¿cómo está? puesto buenas tardes ¿cómo está? sí buenas tardes para opinar sobre lo que ha expuesto en cuanto a este proyecto de ley congresista diga tiene el uso de la palabra no estoy pidiendo colega Herrera sí muy bien buenas tardes a todos los colegas a través de la presidencia señora presidenta la propuesta de ley que plantea pues esta este proyecto de ley perdón 0049 2021 CR que propone modificar el artículo 31 de la ley orgánica de gobiernos regionales es una iniciativa que podría ayudar al cumplimiento del presupuesto participativo pero que divinitaría la gobernabilidad a plantear la suspensión del gobernador regional y se generaría una crisis política en los gobiernos locales en ese sentido colegas congresistas planteo a la presidencia de la comisión solicitar opinión técnica a algunas instituciones vinculantes con el presupuesto participativo y su opinión sobre este proyecto de ley entre ellas tenemos pues las instituciones como el centro nacional de planeamiento estratégico el CEPLAN el ministerio de economía y finanzas también la asamblea nacional de gobiernos regionales y la Contraloría General de la República por otro lado suspender a un gobernador regional por incumplir un proceso administrativo generaría una crisis política y social en la región donde ocurra pero tenemos un país diverso colegas cada región tiene sus particularidades y cumplir con las fases del presupuesto participativo no solo depende del gobierno regional también tiene relación con los ministerios y eso ustedes lo saben y a veces los ministerios se incumplen diversas etapas porque aquí no se logra concluir con las etapas sobre todo cuando se lleva adelante proyectos de inversión pública se podría plantear una falta administrativa y una sanción monetaria al gobernador regional pero no una suspensión teniendo en cuenta el presupuesto participativo es instrumento político y de gestión que permite a las autoridades regionales y locales ahí le doy la palabra por favor si me permite una interrupción el congresista voy a terminar mi idea señora presidenta voy a terminar lo que pasa presidente es que quiero saber en qué estado estamos porque ha abierto usted un debate sobre lo que ha presentado el consejero hay debate sobre eso solamente fue la presentación no hay debate solamente iba a dar una opinión pero acá no hay debate eso es lo que quería también comunicar acá no hay debate o sea no se está aprobando en conclusión en conclusión este mi estimada presidenta entonces hay que tener mucho mucho cuidado en ese tema porque si no generaríamos un caos una desestabilización política en la región porque usted sabe que hay consejeros que también utilizarían congresista Herrera gracias hemos recibido nosotros al señor Jorge Antonio con una inquietud de acuerdo de lo que está pasando dentro de los gobiernos locales regionales gobernadores más inestabilidad también a veces se crea cuando estos no son idóneos para los cargos o sea no estamos entrando a un debate estamos indicando que vamos a llamar a personas que estén con la capacidad suficiente de darnos a nosotros la información y ver la forma cómo fiscalizar lo que sucede ahora y actualmente entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales con los presupuestos que se ejecutan sea participativo sea el presupuesto general no se están cumpliendo ni al 30% en el año en este año entonces yo creo que este es un tema que sí es importante abrir un debate con las personas idóneas para que nos puedan de alguna manera esclarecer el panorama en este momento en este momento se está escuchando la necesidad del departamento de Yacucho el gobernador Jorge Antonio quien ha tenido bien llegar a la comisión para manifestar su problemática gracias bueno vamos a hablar en todo caso para sí señora presidenta entonces quiero concluir en todo caso que siempre así como usted está ofreciendo a personas preparadas que habrán debate después de temas yo solicito que se invite pues a a lo que yo he nombrado tanto al CEPLAN se ha tomado nota congresista gracias se ha tomado nota para invitarlos para esto es un tema que se tiene que debatir en comisión e invitarlos antes a los expositores muy bien muchas gracias independientemente me están indicando que ya se pidió este opinión por escrito para que nos nos hagan llegar a nosotros los informes y también a la asamblea nacional de gobiernos regionales y a la PSA y a la PCM es un tema importante creo que esta comisión puede hacer mucho en cuanto a ver la situación realmente de estos gobiernos locales y regionales por eso es que indico yo la importancia de las comisiones descentralizadas y los viajes a los mismos vamos a darle hay una presentación del señor Carlos Rúa Carvajal como parte de las consultas iniciales que esta comisión ha propuesto hemos invitado al señor Carlos Rúa Carvajal gobernador regional de Ayacucho presidente de la asamblea nacional de gobiernos regionales a fin de informar acerca de tres asuntos centrales opinión de la asamblea nacional de gobiernos regionales acerca de la situación del proceso de descentralización segundo punto problema de la gestión de enfrentado por nivel regional del gobierno en el contexto de la emergencia sanitaria y el tercer punto son propuestas legislativas en materia de gobiernos regionales y de atención prioritaria sale el señor Carlos Rúa presidenta muy buenas tardes me escucha por favor lo escuchamos señor Rúa lo escuchan todos vamos a darles la palabra adelante señor Carlos Rúa presidenta muy buenas buenas tardes señores congresistas miembros de la comisión de descentralización un saludo desde Ayacucho desde la cuna de la libertad americana a nombre de la asamblea nacional de gobiernos regionales sumarme a la preocupación del presidente del consejo regional de Puno y entendemos que los espacios participativos son muy importantes y en ese sentido estamos de acuerdo que su presidencia recoja la opinión técnica legal para poder tocar sobre este punto tan importante nosotros en las regiones hemos hecho agendas provinciales ni bien ingresamos a la gestión hemos recorrido las 11 provincias hemos trabajado el tema de la agenda territorial a pesar de que tenemos la ley de presupuesto participativo tenemos lo que es la programación multional de inversiones que justamente este es el marco legal para que el presupuesto participativo aterrice en la priorización de las necesidades dentro de lo que es la programación multional en ese sentido saludo y creemos de que tenemos que trabajar de manera conjunta tanto el Congreso de la República las regiones las municipalidades y estamos de acuerdo con los avances o en todo caso algunos ajustes que hay que hacer a la norma creemos que en ello la ley orgánica de gobiernos regionales está plasmada quiero aprovechar esta oportunidad señora presidenta justamente yendo a la agenda para el cual nos han invitado agradezco esta invitación voy a pasar a la una breve exposición sobre lo que nos toca a las regiones afrontar en esta coyuntura del bicentenario la exposición por favor bueno las regiones venimos trabajando de manera articulada con los gobernadores regionales hemos tenido algunos acuerdos con el ejecutivo por favor nos puede estamos en este momento conformando el consejo directivo siete gobernadores bajo mi presidencia y los gobernadores de Apurima Puno Moquegua Huánuco Lima y Loreto porque creemos que esta en esta oportunidad necesitamos también articular labores de manera permanente con el ejecutivo y por qué no decir con el gobierno básicamente con el Congreso de la República el siguiente por favor no sé si pueden habilitar para manejarse acá manifestaba de que tenemos 25 regiones tenemos 5 mancomunidades regionales en las que nosotros estamos en la mancomunidad regional de los Andes y tenemos 1828 gobiernos locales como desconocimiento siguiente por favor hemos comprometido al gobierno del señor Pedro Castillo al doctor presidente de la República que en este proceso de descentralización tenemos que pensar en cerrar las fechas así que en el mes de mayo hemos invitado en la segunda vuelta a ambos candidatos desde la Asamblea Nacional tanto la señora Keiko Fujimori y así mismo al señor Pedro Castillo y desde el mes de abril hemos cursado los oficios para que ellos participen y de esa forma hagan llegar la propuesta de descentralización a las regiones solamente asistió el señor Pedro Castillo como ven en la fotografía luego tuvimos una cumbre de descentralización en Cusco para allá una vez que estaba ya a punto de proclamarse el señor presidente en el cual también ratificamos el compromiso con las regiones sin embargo en esta coyuntura debemos manifestar de que el bicentenario nos compromete a todos los peruanos y por eso yo saludo de Ayacucho al Congreso de la República porque no hay que olvidarnos de que el bicentenario no solo es que el 28 de julio del 21 sino nos toca el bicentenario de Ayacucho que es justamente el 2024 donde que Ayacucho la batalla de Ayacucho va a ser realmente escenario trascendental para el país porque allí vamos a cumplir los 200 años de la independencia de nuestra patria sin embargo creo que es un reto para todos nosotros para todos los peruanos el siguiente por favor en ese sentido quería también hacer llegar de que como estamos llegando a este proceso bicentenario tenemos una pandemia que nos viene atacando nos falta vacunas en el país si bien es cierto en agosto había retraso ojalá que este mes de septiembre llegue la mayor cantidad de vacunas para inmunizar a nuestra población a ello también tenemos que manifestar la crisis política social y económica que no es y ese es una preocupación para todos nosotros y allí tenemos cerca de 100 conflictos activos tema minero tema de límites territoriales y los temas sociales y tenemos de alguna manera un país fragmentado y como han manifestado tenemos proyectos paralizados a nivel de la región por varios factores con obras con medidas cautelares empresas que se aprovechan de las municipalidades de las regiones generando medidas cautelares y jueces también que se prestan para avalar justamente la no ejecución de las cartas fianza y las famosas medidas cautelares el siguiente por favor salud pandemia el siguiente entonces lo que nosotros hemos indicado al presidente de la república al gabinete es que en esta primera etapa tiene que haber un compromiso serio con la pandemia por ello hemos exigido que haya más vacunas que haya distribución equitativa porque muchas veces solamente se va viendo la capital y no se está viendo las regiones en ese sentido hemos pedido de que las regiones también seamos beneficiarios no solamente de las vacunas que Pfizer por ejemplo se estaba distribuyendo mayormente en la capital y si no fuera nos mandaban a nosotros AstraZeneca entonces hemos exigido de que la distribución debe ser equitativa para que de esta manera inmunizar a esta población y en plantas de oxígeno congresistas yo con mucha sinceridad debo decirles de que las regiones a pesar de las circunstancias hemos afrontado con las plantas de oxígeno con recursos de la región y nuestra población también ha hecho colectas ha hecho un esfuerzo de la población para comprar plantas de oxígeno es así que nosotros tenemos en la región con apoyo de la población más sumamos 11 plantas de oxígeno entonces allí tenemos un tramo y cuando el ejecutivo nos ofreció las plantas de oxígeno recién ahora están llegando algunas plantas si hubiéramos esperado a Minsa lamentablemente no hubiéramos tenido el oxígeno para poder afrontar la emergencia es así que en salud por ejemplo se ha dado el lujo de no entregarnos las plantas de oxígeno pero si a todos los trabajadores que son asegurados nos han cargado a las direzas a las jerezas y nosotros hemos tenido que afrontar esta situación de la pandemia muchos con denuncias porque estamos en la cancha y sabemos de que tomar decisiones también originan algunas denuncias pero estas de alguna manera justamente son para salvar vidas bueno aquí debo manifestar estimado con resistencia señora presidenta de que hasta el día de hoy nosotros estamos trabajando con el quinto presidente de la república en menos de dos años y ocho meses tenemos a nuestro quinto presidente de la república se imaginan ustedes congresistas ha habido es el tercer congreso de la república que nosotros justamente hoy en día tenemos estamos gozando esta reunión y tenemos muchos ministros cambiados en esta situación tenemos 31 hospitales a nivel nacional que han sido priorizados con convenios suscritos lamentablemente estos hospitales no han sido en este momento muchos de ellos no han sido priorizados porque iban a crearse las unidades ejecutoras para construcción de hospitales para que se ejecuten gobierno a gobierno ¿por qué? porque muchas regiones o muchas regiones los hospitales no se terminaron entonces lo que el gobierno dijo es que hay que crear una unidad ejecutora para que el estado trabaje lo más rápido gobierno a gobierno tipo bolivarianos pero tampoco eso no vemos porque estamos cerca de dos años y no vemos tampoco ese avance entonces yo creo que hay un tema por analizar el siguiente por favor para ir terminando mi participación es el listado de los proyectos especiales hospitales que son de Puno de Lima de La Libertad de Junín de Lambayeque de San Martín hospitales que están con expediente técnico que a nosotros nos han pedido de que esos van a ser financiados nos hicieron firmar convenio y hasta el día de hoy no se inician esos hospitales por eso nosotros hemos instado a este gobierno del presidente Castillo que tome las acciones correctivas para que estos proyectos estén en la ley de presupuesto el siguiente son promedio de tres mil millones bueno otro tema que estimados congresistas el tema de la educación es un tema que no podemos descuidar desde la asamblea es así que los niños de las comunidades altoandinas con lo que es Aprendo en Casa lamentablemente no tenemos internet en muchos lugares altoandinos y nuestros niños tienen que buscar lugares para conectarse nos han entregado tablets pero no tenemos internet en comunidades altoandinas en la Amazonía allí por ejemplo necesitamos también el apoyo de parte de ustedes para que el proceso de descentralización sea equitativa justa para poder atender a nuestras regiones marginadas tenemos problemas con institutos superiores tecnológicos hay que buscar licenciamiento porque los jóvenes no solamente buscan la universidad sino necesitan ir a los tecnológicos para que puedan prepararse para las carreras técnicas el siguiente por favor en tema de economía esto es un tema que nosotros siempre hemos estado exigiendo y creo que es necesario el día de ayer ha habido un mensaje a la nación pero necesitamos y saludamos que hayan bonos pero bonos necesitamos también para activar la economía nuestra gente no quiere extender la mano sino quieren trabajar necesitan trabajo yo creo que es importante que nuestra población reciba el tema generación de empleo a través de inversión pública y creemos que ese tema es muy importante la crisis nos ha dejado o la pandemia nos está dejando una crisis tremenda y creo que es para nadie que ya tenemos pues una afectación en nuestro PBI y con hospitales centro de salud con infraestructura deteriorada carreteras departamentales y nacionales durante el año pasado y este año no se han podido mantener lamentablemente las regiones no hemos recibido presupuesto para mantenimiento de carreteras departamentales y nacionales entonces pero si los municipios provinciales recibieron de arranca uno presupuestos para caminos vecinales y se descuidó desde el gobierno nacional la aprobación de presupuesto para vías departamentales y nacionales el siguiente bueno queremos también dejar algunas propuestas hemos pedido al ejecutivo que haya un decreto de urgencia para transferir recursos a las regiones y municipalidades para la culminación de proyectos paralizados no es posible estimados congresistas que un hospital que tiene un avance de 95 96% siga paralizado solamente por 4% de presupuesto nosotros en Ayacucho hemos encontrado al 94% del hospital de Canán pero la Contraloría hizo la intervención hemos hecho un corte y terminamos ese hospital y ahora está en funcionamiento queremos que eso también se tome en cuenta vías departamentales como decía necesitamos nuevos proyectos vitales asfaltar las vías nacionales departamentales necesitamos avanzar en temas de represas sistemas de riego porque la agricultura es vital para poder garantizar la realización económica y allí necesitamos más puentes un programa de puentes que pueda dinamizar la economía los corredores económicos vía puentes interregionales que puedan y facilitar el otro tema de masificación del gas no es posible que a estas alturas lamentablemente tenemos que tener el gas realmente más caro cuando por las puertas de acá de Ayacucho pasa el ducto de camisea y el proyecto de masificación del gas del sur del Perú en tres o cuatro oportunidades se cayó este proceso entonces necesitamos también desde el Congreso de la República que esta masificación del gas se haga una realidad lamentablemente por la inversión no avanzó y hoy en día tenemos que pagar el gas más caro de la historia y creo que es un tema que no podemos descuidar estimados congresistas siguiente por favor descentralización como ustedes congresistas entenderán de que nosotros manejamos un 18% del presupuesto de la República y en estos momentos necesitamos activar y creemos de que también hay organismos paralelos que nos hacen la competencia y es un tema que creo que la comisión tiene que mirar de que nosotros tenemos directores regionales de educación o de agricultura que ganan 3.000 soles cuando de otros programas pues ganan una remuneración más de 12.000 soles entonces allí también hay una competencia pues en tema remunerativo el consejo regional digamos la instalación del consejo cordialista ya se instaló estamos tratando de fortalecer estos espacios municipios gobierno regional el estado central para que también no haya cruce de funciones y allí buscamos también que las mancomunidades regionales y las macro regiones cumplan su papel para el cual han sido creadas nosotros estamos trabajando con las mancomunidades y creo que va a ser importante de que estos territorios que tienen las mismas necesidades puedan ser tomados en cuenta por el ejecutivo esperamos que estas propuestas que nosotros en varias oportunidades hemos hecho llegar puedan ser tomadas en cuenta por el ejecutivo nacional el siguiente por favor seguridad del BRAE el BRAE simplemente nos acordamos cuando hay muertos atentados nos acordamos del BRAE y no miramos con realidad este territorio que relaciona a Junín Cusco Ayacucho Bancabelica Puyma entonces que está pasando ha pasado más de 20 años lamentablemente no se ha podido solucionar estos grandes problemas que tenemos en este territorio y estoy seguro de que para decir de que en más de 30 años estamos 30 años en emergencia en las últimas elecciones hemos tenido 20 fallecidos y creo que ese es un tema que miramos y quisiéramos que el BRAE también sea visto por el gobierno nacional finalmente creemos de que hay que replantear la estrategia de seguridad hay que tener una intervención más articulada en el territorio mayor inversión una carretera que desde el año 2000 no ha sido culminada esa carretera de Tampo San Francisco lamentablemente es una vía importante pero hasta ahora es un proyecto pendiente de parte de Pro Vía Nacional Siguiente por favor voy terminando ya voy terminando por favor Siguiente Retos y desafíos del bicentenario queremos una vez más reiterar necesitamos que las vacunas lleguen a las regiones ese es un factor importante para reactivar la economía y el turismo necesitamos una agresiva inversión le decía bonos para las personas que realmente necesitan pero ya necesitamos garantizar la inversión pública y la inversión privada porque nuestra gente necesita trabajar la gente de Ayacucho las regiones tienen la voluntad de trabajar pero si necesitamos también que haya más inversión en lo que es la en el empleo y desde luego hay que desactivar algunos programas que tienen la duplicidad y desde allá también esperamos que nuestro Conocer de la República trabaje con nuestra Asamblea Nacional yo como presidente he solicitado a la señora Presidenta del Congreso de la República para que haya una reunión con nuestro Consejo Directivo y la Mesa Directiva para hacer llegar estas preocupaciones porque necesitamos trabajar juntos estoy de acuerdo que haya fiscalización los gobiernos regionales no podemos tener tampoco cheque en blanco para manejar los recursos a nuestro antojo por eso necesitamos también una fiscalización no solamente de los consejeros sino también de nuestros congresistas porque para ello realmente han sido elegidos finalmente cierro por favor un trabajo articulado y en ese sentido una vez estimada presidenta desde la Asamblea Nacional queremos agradecer por esta invitación y seguro no será esta estaremos siempre dispuestos para poder participar en las demás reuniones que ustedes nos convoquen muchas gracias señor Carlos Rúa muchísimas gracias realmente muy interesante la presentación se la vamos a hacer llegar también a cada uno de los congresistas la presentación para que la tengan y si alguien quiere hacer uso de la palabra podemos hacer unos minutos para alguna pregunta o comentario de algún congresista y desde ya señor Rúa cuente con la comisión para poder realmente ver punto por punto toda la exposición que hemos tenido hoy que ha sido bastante instructiva para todos gracias muchas gracias presidenta alguien quiere la congresista Moyano quería hacer uso de la palabra algún congresista quiere hacer algún comentario sobre la exposición pregunta presidenta sí congresista sí este muy bien la exposición del señor Rúa se ha entendido y conocemos algunos problemas que atraviesan justamente los gobernadores y no solo los gobernadores también los alcaldes provinciales distritales recuerden que existe un principio de subsidiariedad entre los gobiernos de diversos niveles sobre todo gobiernos regionales locales con la ciudadanía en todo caso sería importante también tener la opinión posterior por supuesto señora presidenta acerca de el proyecto presentado sobre el tema de la la suspensión en caso no cumpla procesos de cómo se llama estos olvidé presidenta presupuesto participativo pero por qué porque va directamente justo en este tema a los gobernadores que dicho ese paso presidenta hay que modificar la norma para modificar el término porque la ley orgánica habla de presidentes ya no no habla de gobernadores pero que habría que modificarlo este sería bueno tener también no porque yo tengo entendido mucho que muchos gobiernos regionales locales también digamos entre comillas fallan con el tema del presupuesto participativo porque en la práctica presidenta habría que abrir un debate sobre eso se cambia su propio plan porque cuando uno se presenta con un plan va con un plan propio y después en el camino va cambiando sería bueno tener una opinión le solicito desde acá y por supuesto tener presidenta la exposición del señor Carlos Rúa del gobernador para tener algún criterio de aporte y de soporte de repente legislativo para ellos mismos eso es presidente lo que quería decir gracias congresista sí se les va a pasar la exposición el PPT a cada uno de ustedes y obviamente pueden compartirlo porque ha sido como le digo bastante importante lo que nos ha expuesto el señor Rúa y también se le ha hecho la consulta señor Rúa referente a la modificación del artículo sobre la ley orgánica este que la presentaron la artículo 31 en la ley orgánica de gobiernos regionales y como dice la congresista Moyano la 049 2021 como dice la congresista Moyano hay algunas cosas habría que digamos corregir modificar o adecuar entonces le vamos a agradecer mucho su opinión referente a este proyecto de ley que se ha presentado que todavía recién estamos recibiendo opiniones ¿algún otro congresista quiere hacer uso la palabra congresista Chacón señora presidenta no solicite para mí es clara la exposición del del gobernador no tengo ninguna pregunta ahora por hacer gracias gracias bueno no habiendo más preguntas le agradecemos señor Carlos Rúas por esta gran exposición desde ya abrimos la oportunidad de trabajar juntos que creo que ha sido muy claro muy específico en toda la puntuación de todo lo que nos ha explicado y toda la problemática sobre todo que existe en las regiones y ha dicho una frase que es muy importante la gente quiere trabajar los bonos acaban pero la gente quiere entrar a trabajar y las regiones tenemos que darle ese valor y esa necesidad que hoy se requiere para que se pueda incentivar el tema económico muchas gracias presidenta y quiero despedirme siempre por esta oportunidad agradeciendo y a la vez dispuesto para poder también reunirnos seguramente de manera presencial juntamente con nuestro consejo directivo así que un saludo de todos los gobernadores muchas gracias por la oportunidad buenas tardes nos ponemos nos ponemos a disposición como le digo para tener la reunión y también cuando usted venga a la reunión con la presidenta del congreso de la república de repente podemos hacer una sesión extraordinaria y tenerlo también acá creo que sería importante abarcar esos temas con prioridad muchas gracias muchas gracias presidente con mucho gusto si nos abren las puertas con la mesa de directiva con gusto para hacer llegar nuestras propuestas desde la asamblea nacional buenas tardes buenas tardes no habiendo otro punto que tratar consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta de no existir ninguna observación daríamos por aprobada la respectiva autorización antes de despedirme y para dar por levantada la sesión se les indica que el día 14 y está abierta la invitación vamos a estar en el departamento de Lambayeque la sesión se llevará a la misma hora pero desde Lambayeque tendremos mesa de trabajo todo el día 14 si algún congresista desea acompañarnos bienvenidos en esta primera descentralizada que vamos a tener no habiendo observaciones se levanta la sesión siendo las 4 y 24 de la tarde no existiendo ninguna observación se da por aprobada el acta buenas tardes muchas gracias gracias hasta luego buenas tardes buenas tardes señor presidente buenas tardes señora presidenta gracias hasta luego buenas tardes con todos y con todas buenas tardes buenas tardes señor presidente correo correo sí